¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel, me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes aquí en la cocina Taller de Ravmex. Muy agradecido de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Y seguimos con este tema de Halloween y Día de Muertos. Y el día de hoy la receta sé que les va a encantar. Es una gelatina de cerebro donde vamos a utilizar dos de los productos Ravmex que más nos gustan. Sabor, color, aroma y color chef. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para la gelatina, un litro de leche, 30 gramos de grenetina, 20 gramos de crema pastelera en polvo Ravmex, 230 gramos de azúcar refinada, 10 mililitros de sabor, aroma fresa Ravmex y 4 botas de color chef, gel, color carne. Para el relleno, 150 gramos relleno de fresa, 50 mililitros de almíbar de cereza y 8 botas de color chef, gel en rojo. Comenzaremos esta receta calentando la leche, si es que nos vamos a la estufa. En lo que la leche se está calentando, vamos a mezclar en un bol los ingredientes secos, azúcar, crema pastelera en polvo instantánea de Ravmex y la grenetina. Ahora, integramos un poquito. Al hacer este procedimiento, nos evitamos hidratar aparte la grenetina. Ya tenemos aquí la leche caliente, agregamos nuestros ingredientes secos y vamos a batir. Vamos a batir hasta que se disuelva completamente lo que acabamos de agregar. Tengo aquí ya la mezcla de la gelatina que dejé enfriando y a continuación vamos a agregar el sabor, aroma, fresa. Y también las gotas de color chef, color carne. Voy a integrar. Yo sé que les va a encantar esta receta, porque esta gelatina en verdad queda bien bonita para esas fiestas. Aquí tengo este molde para gelatina en forma de cerebro que pueden encontrar en cualquier casa de materias primas. Y lo primero que vamos a hacer es vaciar. Vamos a verter hasta este nivel. Y nos lo llevamos a refrigerar a que cuaje. A continuación para el relleno, aquí tengo este delicioso relleno de fresa. Vertemos el almíbar de cereza. Y a continuación las cuatro gotas de color chef en gel de la marca Ramirez. Y para terminar, en un molde de media naranja que tengo aquí, paseamos. Lo llevamos a congelación y regreso. Ya cuajó la gelatina de cerebro, también ya cuajó el relleno. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es vertir este relleno en medio y después llenar. Vamos a llevar al refrigerador nuevamente a que cuaje y regresamos. Pasadas cuatro horas, así nos quedó nuestra gelatina de cerebro. Ya la volteé en este plato. Y con el mismo relleno que hicimos, apartamos un poquito. Y con un pincel vamos a ir marcando de esta manera. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí en este canal de YouTube. Hagan esta receta, yo sé que les va a gustar. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí. Y que nos visiten en nuestra tienda en línea, ravmex.com, donde van a encontrar todos los productos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.